Hasta el 19 de septiembre están abiertas las inscripciones para los estudiantes que deseen participar en el primer concurso municipal de cuento Andrés Bello, La Paz es mi cuento. Un proyecto liderado por esta institución educativa por la Secretaría de Educación de Bello y la Personería Municipal. El requisito fundamental es que el cuento gire en torno del tema de la paz, eso es lo más importante. Debe tener como extensión máxima dos páginas, tamaño escritas en computador, letra areal, tamaño 10 puntos y ese es el requisito básicamente. Los cuentos deben ser enviados al siguiente correo electrónico, escuelaconvivenciaypaz.com El concurso propone vincular a estudiantes de diferentes grados de instituciones educativas públicas y privadas de Bello. Para esto se establecieron diferentes categorías para la modalidad del concurso. Las categorías son cuatro. En la primera categoría se encuentran los estudiantes de primero a tercero de primaria. En la segunda categoría estudiantes de cuarto y quinto de primaria. En la tercera categoría estudiantes de sexto, séptimo y octavo y en la última categoría estudiantes de noveno, décimo y once grado. Los ganadores del concurso se harán merecedores de tabletas digitales y la publicación de sus cuentos. Recuerde que al archivo del cuento se debe adjuntar nombres y apellidos completos del participante, número de documento, edad, institución educativa a la cual pertenece y categoría por la cual está participando. Recuerde que al archivo del cuento se debe adjuntar nombres y apellidos completos del participante,